Un saludo a las hordas lúdicas, soy el Jugón de los Anillos y hoy destripamos este Tetrarquia de Miguel Marqués, editado por Draco Ideas y que va de 1 a 4 jugadores con 20 a 40 minutos de duración y a partir de 10 años, como veis ahí. Y aquí vemos que es una segunda edición, no había personajes en la carátula de la primera, ha cambiado algo y seguramente en componentes también. Aquí vemos que está en español e inglés y bueno, el tablerito, piezas de madera, pero vamos a verlo de cerca destripándolo. Vamos allá. Como veis una cajita muy plana. Y en ella encontramos primero unas instrucciones, así en un libro apaisado. 20 páginas en total. Vemos que detrás tiene un resumen de la preparación, un resumen del turno, eso está muy bien. Por aquí veo que hay escenarios históricos, la guerra persa, guerra mauretania, la preparación de cada partida. Sí, aquí lo pone, escenarios históricos, variantes, expansión books. Tenemos además escenarios concretos, lo mismo pero en inglés. Y ahora mucha madera. Tenemos aquí, bueno, vamos a ver primero esta bolsita con dos dados, que ya me ha llamado la atención que hay números romanos ahí. Vale, el dado negro con números árabes, orábigos y el número romanos en el dado blanco, del 1 al 6. En cuanto a madera, no es poca, para un juego tan pequeñito. Por aquí un busto de un César quizás y barcos, tres blancos y uno negro. Un montón de fichas de discos de madera en azul, verde, un marrón rojizo, teja y un marrón claro amarillento. Así ocre. Más discos, en gris. Los bustos, efigies negras, vale, con casco, bárbaros probablemente. Y que no son todas iguales. Esta tiene un casco más redondeado y este pues es más anguloso. Más discos, esta vez en negro, gran color. Y por fin unos mippeles, unos bustos para los jugadores, entiendo. Esto, aunque hay hasta 5 y el juego es hasta 4, así que ahora mismo no estoy seguro del motivo. El blanco quizás es el que se diferencia de estas fichas. Y por último un tablero. El espacio muy bien aprovechado, vale. El tablero, bueno, me sobra un poquito aquí, pero eso sí, las piezas de madera probablemente sobresalgan incluso, ya que son bastante voluminosas, como podéis ver. Ahí lo tenéis. Bien, pero en cuanto al tablero os voy a enseñar algo más, y es que además de este tablero tenéis la opción de adquirir este otro por separado, vale, se vende por separado. Un tablero de neopreno que como veis tiene huecos para las cartas, cosa que el de cartón no tiene, y cuyo tamaño además es también mayor. No excesivamente, pero aquí ya las piezas pues quedan un poquito más a escala, siguen siendo grandes, son piezas grandes, interesantes. Pero bueno, ya veis, ya veis la diferencia. Alguna hay, además de incluir los espacios para componentes, etc. Así que bueno, es algo que vaya de viaje con la cajita, que esto habría que llevarlo aparte, pues lo normal será que juegue con este precioso tapete de neopreno, que se puede adquirir aparte, aunque nosotros lo hemos robado todo. Y esto es Tetrarcia, el opcional tapete de neopreno que se comercializa aparte, y si no, pues nada, en el juego tenéis el tablero, toda la madera que hemos visto, que nos poca, un par de dados, que llama la atención porque uno de ellos tiene los números romanos, y el manual. Esto es Tetrarcia, un juego de Miguel Marqués, editado por Draco Ideas, que pronto probaremos. Adiós. Adiós.